Música Ya sentamos, se lo voy a seguir para el pimpullo de Ciudad de la Morenica Si tuvieras quedado Jalianita Toda la pata de Sagresul Jalianita Los Galones 57 bailando TV ¡Ya! 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 ¡Solzul! ¡Solzul, Solzul, Concelación 82! Los Galones 57 bailando TV A Omar Solrilo Solzoros El Periñón Yurna Cine 25 Bajos de Romero Ritmo 57 Yolín 82 Ya son nombres originales Si te hubieras quedado Todo el dolor que se puso Venga esta noche a manos unidas Metálicas de los buflares que luchan Aquí en Gana Van Juanito, Perros, Callejeros Van mi pollo en Nucos, Dolores, Nacidas, Rosas Velosos, Tentas, Delpa El famoso Yair Échale sabor Venga Van armando tierras y guarios Van de la tropa del infierno Caballos de San Miguel Cantos de la Mago, Tacha y la Magocha Que más chicas de Elpa, Mariana De los tres mundos La famosa Yes Taitoreano, Casa 13 Van de la tropa del infierno Venga Para ser como un riel Él no sabe que Tu jamás serás fiel Porque ella es el fin Échale sabor Porque no venimos de Neza Ni mucho menos del Peñón Venimos de Balcones De donde se leen a Chigón Doniel Reyes Perros, Callejeros Y el Pinpollo De una silla rosa Chega o Cerraro Porque el Atención Va el Pinpollo y Sinona Morérica La pequeña La pequeña El Nuco Y el Chama Armando Tiernos y Guarios Va el Juanito Metálico Seré Popular El Regatillo y el Reyes Y aunque Dios se hace, nadie lo deshace Con eso tu tenencia le haces El Pimpullo De los Callejeros El Juanito Metálico de la Poblar El Duque de la Ciudad Rosas El Socio de Catorce Y Sabon Arbita Para toda la banda puente de San Bartolo Todos los chamagos infieles Ya se hizo por Paola Amor, 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 amor Pantelero Y un pequeño braguer entero Lix Anita Martínez y sus dos pequeños Annali y San Diego Dale hermosa Blanquita Díaz Toda la banda de San Tomás Chauca La banda que te apoya Va Martín Y Martínezillo Bailando San Lidera TV Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque yo te he hecho la banda de San Tomás Chauca Para crecer a la monopita Para crecer a la monopita Para crecer a la monopita La pequeña soy Te fuiste con él Para crecer a la monopita Las hermosas hermanas Díaz Él no sabe Isabel y Chanel Su nido de constelación 82 Porque ya entendí Hay mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarnos Hay mala mujer De ser una monopita Hay mala mujer Hay mala mujer Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Va el violino 82 Y todas sus novias La adicción es ya, ya, ya Para toda la banda 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2, 8 a 2 El pecho Mi sabor lo pinta Metálicas de lo popular Que machillos suena a ver El pimpollo Perros callejeros El pimpollo Él no sabe que nunca más Venga para ingresos 114 Mi sabor no es mitad Tengo la banda que nos acompaña Los chamangos rebeldes El pimpollo del cielo es el cheche En el barrio nacimos, en la calle nos conocimos Peños de cristalos y nos pusimos El Iván Morredo, el papo, lágrimas, el cuerpo, palchacharas Whichacharasheras, Luca Chicho, el chico, el cese del chipolo, allá en el cielo... El pedninecheneros, peltrontín, Longos Anderoles yo Viernes De las cumbias de alto nivel Para nuestra festejana Que ya tiene novio Las oquias Y hasta se la robaron